En todas las cámaras de Emisión 55, mi compa, saludos a mi compa Flex Viejo. Gracias, compadre. Saludamos al compa Sugar. Vamos a seguirle a nosotros, compadre. Se llama Platícame de ti, compa Mayo. Y si suena, así, compadre. Bueno, vamos a Zabalisco, Parieta, pero con la renovada y el nuevo ejemplo, Parietito. Que si ando cansado, que si no tengo sueño, pues la neta yo sin duda me desvelo. Si es por estar junto a ti, me amanezco, que venga el sol. Que pregúntame de mí, que platícame de ti, de tus gustos, pasatiempos favoritos. Quiero saber, más de ti, cuéntame de ti, de tus gustos, pasatiempos favoritos. Y has sufrido del amor, que te han hecho daño. Aquí estoy, pa' que platiques de tus penas, te ayudaré a olvidar. Quiero jurar tus heridas, que te hago sonreír, que sientes algo por mí, Que te gusta a mi manera y como hablo conquistaré. Y serás, te entregarás, serás mío. Y ahora hasta Guanajuato, compadre. ¡Gracias! ¡Humilia Vera! ¡Humilia Chaires, compadre. ¡Hasta Zacatecas, compadre! ¡Humilia! ¡Humilia, mi compadre! ¡Humilia, mi compadre! ¡Humilia, mi compadre! ¡Humilia, mi compadre! Gracias.